Un simulacro de accidente de embarcaciones en la playa del Rodeíto moviliza a una veintena de festivos de protección civil, bomberos, policía local y sanitarios. La playa del Rodeíto de San Pedro de Alcántara ha sido el escenario elegido para un simulacro de accidente de embarcación y salvamento acuático desarrollado por el ayuntamiento en el que han participado una veintena de festivos entre miembros de policía local, bomberos, protección civil, sanitarios y medios acuáticos ESL, empresa responsable de la campaña de socorrismo y salvamento de playa de 2018. El consejar de Medio Ambiente y Playas, Manuel Cardeña, ha explicado que este simulacro de emergencia ha supuesto un análisis para evaluar los niveles de respuesta y tiempo de todos los servicios que están pendientes de la seguridad en las playas para comprobar la coordinación entre los diferentes cuerpos y también una puesta a punto en nuestro objetivo de auditoría para que las playas sostenga el certificado Q de calidad. Podemos hacer un simulacro, una puesta a punto, por así decirlo, de todos los servicios que están pendientes de la seguridad, del salvamento y socorrismo en nuestras playas y para mejorar la coordinación. Van a intervenir policía, van a intervenir protección civil, van a intervenir la empresa que lleva el salvamento y socorrismo en nuestras playas. Y la idea principal era plantearnos una situación de riesgo, cómo actúan y cómo se coordinan, evaluar y auditar los niveles de respuesta y el tiempo de respuesta. Como sabéis, estamos en medio de una auditoría de la Q de calidad para intentar conseguir que nuestras playas tengan ese certificado y no solamente por el certificado, sino por la exigencia que tanto desde el ayuntamiento como de los cuerpos y seguridad y de protección civil del ayuntamiento pretenden que tengan nuestras playas. Yo le quiero agradecer a Protección Civil el esfuerzo que ha hecho a Jesús de Guía, a José María, a la policía, a su jefe, a Javier, todo el esfuerzo que están haciendo este verano en que tengan unas playas mucho más seguras, con esa policía a pie de playa. A Jesús, que todos los fines de semana y todos los días en general está pendiente del salvamento y socorrismo de los equipos, con eso voluntario de Protección Civil, coordinando también a la empresa de salvamento y socorrismo, estando a pie de playa, revisando los puestos y revisando el trabajo que se hace y coordinando. Y esto no es un trabajo que hayamos previsto a principios de verano, sino que se lleva mucho tiempo trabajando. Se ha desarrollado un proyecto de seguridad de las playas por parte de policías desde hace ya varios meses. Se vienen planteando todas las rutas alternativas de desalojo en una situación de cualquier incidente, cómo se debe coordinar este tipo de situaciones. Y hoy lo que pretendíamos es poner en marcha un simulacro, poner en marcha, auditar nosotros mismos, para ver cuál es el tiempo de respuesta y cuál es la circunstancia que podemos resolver o que podemos mejorar. Y eso es el objetivo de este simulacro. Yo, para el número de efectivos y más, pues aquí está José María y Jesús, que les puede explicar mejor que yo cuál va a ser la dinámica que vamos a llevar esta mañana. Así que, Jesús, si quieres. Bueno, el simulacro que vamos a hacer hoy, vamos a intentar que sea lo más real posible. De hecho, los efectivos que van a participar son los que participarían en cualquier tipo de suceso que tuviéramos. Entonces, normalmente hay un protocolo establecido, lo normal, lo normal, bien sea por una llamada de uno o dos, pero lo más habitual es que sea el socorrista de playa el que vea primero lo que está pasando. En este caso, la simulación es de un barco que está averiado, tiene tres tripulantes, a dos se le va a efectuar el salvamento y uno de ellos está desaparecido. Esto, ¿qué es lo que hace? Cada vez que existe un protocolo, que en el momento que el socorrista da el aviso, automáticamente se activa con un código rojo que llaman ellos, se activa el teléfono de su coordinador y el teléfono de la ambulancia, que ya se desplaza porque ellos ven en qué punto se ha activado. Ya en el momento que se hace esto, ya se activa todo el protocolo de trabajo que tenemos. Es decir, primero, policía local siempre, que son los más rápidos, tienen más efectivo y más capacidad de moverse, sobre todo este año en las playas, con los cuales están patrullando. Lo pudimos comprobar, lo pude comprobar yo personalmente in situ, que acudió a una llamada, acudió a una patrulla, pero vamos, en cuestión de nada, en un minuto, evitando un problema en una playa, con lo cual está funcionando muy bien. Acto seguido también, dentro del protocolo que tiene independiente la compañía que tiene el salamento y socorrismo, medios acuáticos, también le apoya el barco que tenemos, o los medios acuáticos, que son, en este caso tenemos en total el dispositivo, son tres barcos y cuatro motores de agua. Entonces, se activa todo el dispositivo de salamento, que ya te digo, está establecido un protocolo que se hace automático, todo esto se comunica al 112, como marca la ley, para que lo tengan previsto, y entonces la policía local, si queréis hablar más detalle, el inspector, lo que hace es facilitar la entrada de todos los efectivos, subir algún coche que estorba, abrir un espacio de seguridad para que se pueda trabajar, para que tenga fácil acceso, en este caso, una ambulancia, que es la que se va a destacar, y también trabajará la unidad subacuática del cuerpo de bomberos, porque en la simulación, en el barco, se supone que había tres personas y una de ellas no aparece, y es el trabajo que van a realizar los buceadores, que cuando le van a decir en qué zona están, vais a ver que van a marcar una zona, una cuadrícula de búsqueda en la que van a intentar buscar ese supuesto cadáver, ¿vale? Y eso es un poquito en lo que se va a desarrollar todo. Si queréis, según va grabando, os voy explicando, o más o menos, con estas generalidades, pues vais a ir viendo cómo funciona todo. Y una vez más, esto, evidentemente, es coordinación, coordinación por parte de delegación de playas, y luego, vamos, y todo lo que trabaja previamente, limpieza y todas las diferentes áreas del ayuntamiento, y ya cuando sucede algo, pues ya directamente los profesionales de emergencia y la policía local. Y eso, más o menos, a grosso modo, lo que vamos a hacer. Y ya si queréis, os explica a él cómo se hace un cierre, para que esto se pueda hacer con tranquilidad. Hola, buenas tardes. Como ya ha explicado Jesús, nosotros, en este caso concreto, cuando hay salvamento, lo que nos encargamos es de destacar una patrulla, por si tiene que apoyar, en cuanto a que tiene que retirar gente, o tiene que ayudar a los servicios que estén en el punto, y si es necesario habilitar acceso, como son tanto acceso como salida de emergencia, pues habilitar el personal necesario para que cubra esta salida. En este caso, la llamada, como todas las llamadas, y además lo va a cubrir el servicio ordinario que tenemos hoy, la llamada entrará en la sala del 092, desde ahí se le dará al responsable de la zona, en este caso de la zona de San Pedro, y este destacará una o dos unidades las que crea necesarias, según el tipo de emergencia que se produzca. En este caso, lo previsto es que una patrulla siempre atienda a lo que es la emergencia y colabore con los servicios que están haciendo los rescates, y otra esté abriendo las vías de evacuación, en caso de que fuese necesario utilizarla. Es el dispositivo que nosotros preparamos habitualmente y el que tenemos previsto para hoy. ¿Cuántas personas participan en el dispositivo de la simulación de hoy? Policía, el servicio ordinario, lo normal es que vengan un par de patrullas o tres. Siempre tenemos cuatro o cinco patrullas más a espera de que sean necesarias y que tengan que apoyar. Pero en este caso, nosotros tenemos un protocolo, tenemos un estudio de seguridad, en el cual tenemos la vía esta, tenemos dispuesto por dónde tienen que salir los vehículos, y entonces sí destacamos el personal necesario para este tipo de vía. Si fuese en otro sitio más complicado, pues en vez de mandar tres o cinco policías, pues a lo mejor habría que mandar diez. En este caso concreto, pues como aquí lo que tenemos es una calle casi recta, con un tramo pequeño de dirección prohibida, pues quizás con tres agentes para el tráfico y una patrulla para atender vamos a tener suficiente. Pero digo, eso se va evaluando según el tipo de emergencia y según las necesidades. Y siempre hay un grupo de policías de apoyo en los alrededores, por si hiciera falta necesario que viniesen a apoyar a los compañeros o al servicio. Vale, señores, en el momento que los simuladores que lleguen al agua comienzan a simular, ¿no es? Un momentito que llame al 112. ¿Por qué hay tanta gente? En la calle, se ha producido ya, se ha producido en su barrio, en la palia del roberto, enfrente del chiringuito, de parte del simulador. Es la avenida subacuática del rondeo. Eh, ¿socorrista? ¿Eh, socorrista? Estas tardan ahí han llegado. Ya esperaba por lo menos hasta que llegue bombero. Sí, sí, sí. No hay teleporte. La batalla se va a llegar a este barco. La batalla se va a ir al marco para tener una batalla. En el barco de la batalla de la batalla, el arma de los retos está en México y esa batalla sepa. No, 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 no. Gracias, por favor. 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 Gracias. Gracias. Gracias, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, por favor.